Si se acercan lo suficiente pueden ver que tengo la cabeza y los brazos, bueno, y la ropa llena de confeti. El día de hoy vamos a ver un lo que pedí versus lo que recibí y vamos a destapar estos paquetitos. Realmente ni siquiera sé yo lo que pedí o lo que voy a recibir. Entonces va a ser como una primera impresión de las cosas que me llegaron. Y también les quiero mostrar otra tienda que yo creo que nunca les he mostrado nada aquí en el canal. Y miren este t-shirt. Ok, me encanta, me encanta demasiado. Ok, no lo vean mucho porque quiero usarlo bastante. Y si lo ven desde ahora van a pensar que está demasiado usado. Y bueno, lo estoy estrenando para este video. Porque este video es una ocasión especial. Este paquete dice que es de chiín. Pero algo que me llama mucho la atención es que aquel también dice que es de chiín. Y estoy segura que no estoy esperando tanta ropa de esta página. Así que, oh, oh, ya sé de dónde es. Y esto no es de chiín. Esto es de Make Me Cheek. Y ustedes van a decir que yo estoy muy loca. Y sí lo estoy. Muy bien, lo que pedí. Yo les dije a ustedes, les pedí la opinión que si compraba esto por Snapchat. Y todo el mundo me dijo que no. Bueno, algunas personas me dijeron que sí. Y es un abriguito como de pelo. Y yo sé que eso yo nunca podré ponérmelo aquí en mi ciudad. Pero era un gusto que yo me quería dar. Yo sé que ustedes van a pensar que yo estoy loca. Y que ahora mismo yo parezco, creo que una llama. Se llaman estos animalitos. Pero creo que como para fotos está muy cool. Que ustedes me dicen. A mí me gusta. Y realmente no lo pedí para usarlo así. Como, ah, ok. Voy al supermercado y me voy a poner mi abrigo de pelos. Pero sí como para ocasiones así como fotos y cositas así. Así que, sí, aunque algo sí tengo que decir. Que en la página yo lo veía como un poquito más rosado. Y en persona se ve un poquito como más rosa palo. Así es comprar en página. Y bueno, ese es el tipo de riesgo que uno, oh my God, miren qué belleza que uno toma. Esto, la verdad, no sé, es que yo soy muy obsesionada con esto de las chaquetas. Y yo sé que ustedes están cansados de decirme que esto es un país tropical. Y aquí siempre hace calor. Y vaya que sí hace calor. Pero esta chaqueta me gustó demasiado. Y es exactamente lo que vi en la página. La calidad está muy buena, la verdad. Yo pensaba que era de una calidad un poquito, no sé, más baja. Pero está muy buena. Y miren, lo que me gustó de este abrigo realmente fue la parte de atrás. Y sí, estoy muy enamorada y ya quiero, 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 quiero ponérmelo. Por otro lado, pedí este pantalón. Vamos a ver si me sirve. Aún no sé, espero que sí. Pero estaba muy emocionada de pedirlo porque quería algo que fuera con este tipo de ruedos. O se diera así abajo, que está súper de moda. Y así que crucé los deditos para que esto realmente me sirva. Porque la calidad está muy buena. Y realmente sí, creo que fue exactamente lo que vi en la página. Aunque en persona creo que lo estoy viendo un poquito más azul. O sea, es como un azul más clarito. Pero no me disgusta. Se ve muy lindo y esperemos que me sirvan. Bueno, lo pedí en size medium. Así que tiene que servirme. Espero que me sirva. Y esto es... Oh, ya recuerdo. Esto es un body. Yo estoy como que muy obsesionada. Ok, Gachini. Pero, ok. Esto es transparente. Yo estoy muy obsesionada con los bodys ahora. O sea, eso es algo que me está encantando mucho. Pero este es transparente. O sea, de verdad. Miren. Este es transparente. Así que... No sé cómo yo me pondría esto. Me imagino cómo lo pondré con un bralette o algo así. Porque solo ni loca me lo voy a poner. Pero está muy bonito. Y por último, en Make Me Cheek, tengo este pantalón. Que lo he visto. Que muchas blogueras lo tienen. Y bueno, yo quería también tener uno. Y es esto. Que son así como tipo sudadera o de ir al gym. Pero que tú como que lo abrochas abajo. Y no sé. Lo he visto mucho. Que las personas se lo ponen como que con tenis. Y con zapatos así como tacones. Como tipo pump. Y la verdad me gustó muchísimo. Así que yo dije, ok. Yo también voy a pedir uno. Quiero ver cómo se me ve. Así que espero que se me vea lindo. Porque la verdad, la calidad está muy buena. Y fue exactamente también lo que yo vi en la página. Así que sí, me gusta. O sea, me gusta, me gusta mucho. Mucho, mucho. Por otro lado, quiero mostrarle esto. Que era una cajita, se los juro. Con estos accesorios. La verdad, me gustaron muchísimo cuando lo vi en la página. Miren, pedí este arete porque yo, de verdad, aparte de estos aretes que nunca me quito. No tengo como que otro. Yo sí dije, ok, para un día, como que para cambiar. Con una cola como que así. Y unos aretes así, no sé. Me imagino que debe de quedar muy bonito. Y por otro lado, pedí este anillo. Es como si fuera de un ojito. Pero me queda grande, de verdad. Yo creo que lo pedí en size 6. Yo creo que yo soy 6. Pero al parecer me queda grande. Entonces, qué lástima porque me gustó mucho. No aguante el calor. Lo último que pedí fueron estas tres cadenitas. Y miren qué bella, bueno. Aquí con un cuchillo se puede apreciar mejor. Van como que bajando así por tamaño. Y algo que me gustó es que vienen como que separadas. O sea, si me quiero poner solamente una, me la puedo poner. Y realmente fue exactamente lo que yo vi en la página. Y está muy, 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 muy cuchillo. Muy linda. O sea, esto tampoco es chiín. Esto es, creo que de Ronwee. Y no sé por qué ahora a todas las tiendas chinas en el nombre le ponen chiín. Pero bueno, oh my god. Yo estaba muy, muy, muy desesperada de que me llegara este vestido. O sea, este vestido es demasiado primavera. El color está demasiado bello. Demasiado, demasiado bello. Y espero que me quede bien. Porque la verdad, tenía muchas ansias de que este vestido me llegara. Así que vamos a ver cómo me quedó. Y como ya les dije, soy muy obsesionada con los t-shirts. No es juego. Y miren este. Espero que este sea tan bello como se veía en la página. Ok, para empezar, la calidad de este no me gusta. No me gusta para nada. Es una calidad súper, súper mala. No sé, como incluso está transparente. Pero lo que tiene aquí me gusta mucho. También pedí este. Este dice Madonna y tiene una foto de ella. La calidad está buena de esta porque estira bastante. Y eso es algo que me gusta. Así que me gusta. Esto fue exactamente lo que yo vi en la página. Y está muy lindo. Pero no me digan que ustedes no han visto esta moda de este tipo de falda. Está demasiado, demasiado bella. Y me arriesgué a pedirla. Solo que la veo un poquito pequeña. Ah, ok. Es que la pedí en size small. Estoy casi segura que pensé que la había pedido en M. Pero miren qué bella está. Es como con estos flequitos aquí. Y esto está súper, súper de tendencia. Así que espero que me... No, creo que no me va a servir. Es que no me va a servir. Además de que no estira para nada. Pero bueno, yo pensé que en falda sí yo era small. Porque es que estas tiendas si nos recompunden bastante. A veces sí soy small en algunas piezas de abajo. Pero entonces otras veces no. Y este es el caso. Aquí creo que no soy small. Y de runway también pedí esto. Esto es como un yonsu o verol. O como le digan en su país. Y es así. Y esto es lo que van como cruzadito por acá. Y para el verano está súper, súper chévere. Por eso quise pedirlo. La verdad se siente súper bien. Lo que no me gusta es que no estira. Pero espero que me sirva. Porque la verdad es exactamente lo que vi en la página. El color está muy lindo. Y para terminar con este haul pedí este short. Que la verdad no me gusta para nada. O sea, yo no soy de este tipo de short. Como que no es largo ni es corto. Pero espero que me quede bonito. Si no me quede bonito, bueno, pues lo regalaré a otra persona que le quede lindo o que le guste. Pero algo que me gusta es que sí, este como que extiende. Así que es un punto a favor. Y creo que sí. Que esto ha sido todo por hoy. Los otros paquetes aún no me han llegado. Pero como tenía mucho tiempo sin grabar un colas y de ropas chinas. Dijo, ok, hoy es el momento. No puedo esperar más. Así que yo espero que a ustedes les haya gustado este video. Perdónenlo poco. Bueno, creo que al final no fue tan poco. Viendo el montón de ropa que hay en el piso. Pero espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Regalarme un like. Y nos vemos en el siguiente video. Por cierto, casi estamos llegando a los 100.000 suscriptores. O sea, que ya somos una familia bastante grande. La verdad. Así que no olvides suscribirte para que tú también te unas a esta familia. Recuerda que nos vemos en el siguiente video. Y que te quiero mucho, 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 mucho. Y no te suscribes.